Grandiosa provincia ¡Machala! ¡Malmitas arriba! Yo por ti, por tu amor Te doy, sería capaz Yo estaré a tus pies Y jamás te olvidaré Donde estés, como estés Siempre te cuidaré A ver si cantas Pero si un día tú Me llegas a traicionar Te cura por esta cruz O te voy a perdonar Y para mí serás Te cura por esta cruz Te cura por esta cruz Te cura por esta cruz Ahora voy yo Porque yo tengo aún Mi orgullo de mujer Sufriré, lloraré Pero no me gustaré Sufriré, lloraré Pero no me humillaré Pero si un día tú Me llegas a traicionar No te voy a olvidar No te voy a olvidar Para mí serás Arrindo a costar Que me pagas con mal Te pago con mal Porque yo Mi orgullo de mujer Sufriré, lloraré Pero no me humillaré Pero no me humillaré Sufriré, lloraré Sufriré, lloraré Pero no me humillaré 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 No es un capricho No es un capricho Ni un pasatiempos Es amor sincero Tú eres el único A quien yo amo Mi amor primero No es un capricho Ni un pasatiempos Es amor sincero Tú eres el único A quien yo amo Mi amor primero Yo no te cambio por todas las estrellas Yo no te cambio por las dos es más bellas Por nada del mundo te dejaré Por nada del mundo te olvidaré Por nada del mundo te dejaré Por nada del mundo te olvidaré Gracias por nada del mundo te dejaré Por nada del mundo te dejaré Por nada del mundo te dejaré